Un saludo a todos los que hemos participado en esta Jornada Nacional de Paro, convocada por la Central Unitaria de Trabajadores, por la CGT, por la Cruzada Nacional de Dignidad Camionera y por más de 42 organizaciones. Hoy quiero resaltar el papel que Dignidad Agropecuaria Colombiana, la Cumbre Agraria y muchas organizaciones indígenas y campesinas vienen librando a lo largo y ancho del país en contra de la política social y en contra de la política económica que este y muchos gobiernos que nos han antecedido viene implementando durante muchos años y que hoy condenan a miles, a millones de campesinos a la pobreza y a la miseria. Esa política de tratados de libre comercio, esa política de importación de alimentos que nosotros los podemos producir. Hoy, en este año 2015, marcó un récord de importaciones. Pasamos en menos de 15 años de 700 mil toneladas de alimentos a más de 12 millones de toneladas de alimentos importados. Esa política de importaciones hoy se tiene que revisar. Hoy exigimos la revisión de los tratados de libre comercio que no solo afecta a millones de campesinos, sino que también afecta a millones de colombianos que están en riesgo de su soberanía alimentaria. ¿Cómo es posible que un país que lo ha reconocido, la comunidad internacional, como una potencia para producir alimentos, hoy tenga que importarlos? Pero además es más reprochable que millones de indígenas y millones de campesinos a lo largo y hecha del país hoy se estén muriendo de hambre y para nosotros es reprochable que la comunidad huayú, que la comunidad indígena hoy se esté muriendo de hambre y el país no haga absolutamente nada y el gobierno no haga absolutamente nada y que los medios de comunicación tampoco digan nada. Aprovecho igualmente la oportunidad para invitar al pueblo colombiano desde el día de hoy a que nos unamos al referendo que estas mismas organizaciones que hoy han convocado a la jornada de pago estamos respaldando el referendo por el agro nacional que busca modificar los artículos 64, 65, 66 y artículos 100 de la constitución nacional y que hoy aprovechamos para salir por las calles de Bogotá y en todas las capitales de los departamentos a promover felicitarlos a todos y agradecer la oportunidad para poder seguir convocando al pueblo colombiano que nos unamos en una sola voz y que continuemos estas jornadas de protesta ante la indiferencia de un gobierno que no se indigna por sus decisiones muchas gracias ¡Viva la justa lucha!